¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Es domingo y vamos a hablar de sexo. Lo único que no es verdad de todo esto es que es tu canal. No quieres apropiarte. De sexo vamos a hablar. Es verano, hace calor, pero prepárate. Ve encendiendo el aire, pon el ventilador porque va a subir la temperatura. Pusimos un consultorio para resolver vuestras dudas con la doctora Amor y nos llegaron un montón de ellas, así que hemos elegido las mejores para el día de hoy. Hacemos estos vídeos sobre todo porque creemos que es súper importante hablar de sexo, normalizarlo, darnos cuenta de que no hay un preestablecido de lo que está bien o mal, sino que somos libres para experimentar y vivir lo que queramos. Y ya que en el cole no lo hacen... Lo intentan, pero no se meten en el tema. El equipo del doctor Amor te hablará de amor, sexo y travesuras sin ningún tipo de tabú y complejos. ¿Estáis preparados? ¿Es la primera vez tan importante como dicen? Yo creo que no. Hay muchas más oportunidades y las siguientes cada vez con más práctica y son mejores en general. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia más rara en la cama? Una vez entré por la puerta de atrás con mucha delicadeza, o eso pensaba yo, y no era el momento. Hasta cuando entras por la puerta de atrás tienes que tocar antes de entrar a ver si es buen momento. La saqué y aquello parecía un calipo de chocolate. Y salió no solo con forma de calipo de chocolate y con color de calipo de chocolate, sino con olor. Pero el olor no era de calipo de chocolate. Cosas que pasan. No hubo ningún problema con la chica, luego nos llevamos de puta madre. Hubo un tiempo de precaución. No volví a entrar por la puerta de atrás en un tiempo. Pero... Pero son cosas que pasan. No significó que te asustaras para siempre. Todo bien. ¿Y la tuya, Paola? La mía sí que es de Alex. La de Alex no era mía. Cuando se corre, normalmente se queda dormido unos minutos, tampoco mucho, no es una siesta ahí. Se levanta y hace como si nunca se hubiera dormido. Es súper raro. Las primeras veces me quedaba como, ¿qué coño le pasa a este tío? Me voy de Erasmus. ¿Seguir con mi chica o terminarlo? Uy, si te lo estás planteando ya, mala señal. Orgasmus. No Erasmus. ¿Qué hacer si no sabes lo que te gusta o lo que da placer? Imagínate que te vas a China y entras en un bufe libre. Y claro, no conoces ninguno de los platos de ese bufe libre. ¿Qué haría una persona en su sano juicio? Probar un poquito de cada uno de los platos para ver cuál le gusta. Ya elegirá su favorito y se lo comerá a tu tiplero. En resumen, hazlo todo. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer llegar al orgasmo a una tía? Responde. Parece que soy un experto. Bueno, lo mejor de todo y paso número uno. Cada uno se tiene que conocer a sí mismo. Esto es importante porque muchas personas, no vamos a entrar, no se conocen lo suficiente a sí mismas y no saben llegar al orgasmo. Hay que intentar conocerse a sí mismo y saber llegar al orgasmo. Primero solo, luego acompañado. Eso es. Tú, como chico, lo que tienes que hacer es preguntarle a esa persona qué es lo que le gusta para llegar al orgasmo. Bueno, entonces, si le preguntas, él te sabrá indicar, pues un poquito de DJ, más penetración. Cada uno una cosita diferente, ¿no? Preguntar. Si no sabe correrse, ahí es donde viene la magia. Hay muchas formas. Aquí, una vez más, recomiendo probar. Es que hay gente que le gusta correrse solo con penetración. Hay chicas que son multiorgásmicas, chicas que les gusta que les estén penetrando y les tocan el clítoris. A veces los chicos van un poco rápido y a lo loco, ¿no? O sea, a veces falta un poco eso de que se queden un poco más de tiempo, despacito, para que tú te concentres y alinees tu chacra y esas cosas. Sí. Entonces, como que un poquito más despacito y más sentido. Además, puede fluir más la comunicación. En ese momento le preguntas si así... Despacito, probar cosas, hacer lo que le gusta y así subir. Vas poco a poco... Sí. Porque algunos empiezan ya... No. Y si llevas tanto tiempo deseándolo, alárgalo. Viendo lo que le gusta cada vez más hasta que consigas que viene. Aquí viene una de las mejores anécdotas que nos han llegado. Abróchense los cinturones. Que vamos a despegar. Tuve que dejar a mi novio porque le quiso enviar foto polla a mi madre. Triste pero real. Esta historia era demasiado buena como para no entrar en detalles. Así que aparte de doctora, soy investigadora y os traigo más información sobre el tema. Resulta que el chico pues había estado de fiesta y pues estaba un poco ahí caliente. También tengo afirmaciones de que la madre estaba... Estaba bien mil. Ah, estaba buena. Vale, pensaba que la madre también estaba caliente. Ah, no, no, no. La madre estaba bien buena y después de una relación increíble le preguntó si le podía enviar una foto de su miembro. Chateaba con la madre como si yo me escribo con la tuya y de repente le preguntó. ¿Y qué le dijo la madre? Que no. En fin, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero joder, es la madre de tu novia. Un poco de respeto. ¿Las fantasías deben hacerse realidad o es ok que se queden como tal? Si quieres enviarle una foto de tu nepe a la madre de tu novia, igual es mejor que se queden en fantasía. Pero por norma general... Hay que cumplirlas mientras no hagas daño a otras personas. Eso es, eso es. Por favor, dejen sus fantasías en comentarios. Va a ser divertido. Yo empiezo a tener calorcito, ¿eh? Hola, muchos de tus consejos me han ayudado a conquistar a mi novia. ¡Wow! ¡Qué bonito! Como doctora Amor, esto es el mayor halago que me pueden decir. Seguiré dedicándome a lo que se me da bien. ¿Cómo chupar bien a un chico? Vale, lo que yo hacía era mirar vídeos e interpretar a base de eso qué es lo que debía hacer. O cuando ya estaba un poco más espabilada y suelta en el tema, preguntaba. Mira lo que te he traído aquí. Para que des una clase teórico-práctica a nuestros televidentes. Uff, me pido hacer calorcito. ¿Disculpa? Siguiente pregunta. Esta es para ti, Paula. ¡Oh, oh! ¿Cómo puedo hacer para que me vaya mejor con los chicos? Creo que es importante, obviamente, mostrar tu interés. Esto de hacerse las duras, los duros, a mí, que sobra. Obviamente muestra tu interés. Pero estás en tu momento de seducción, así que saca todos tus colores. Piensa qué es lo que mejor se te da o lo que más te define como persona y sé la mejor versión de ti. Y sobre todo, independiente. Tú les mandas el mensaje de que te gustan, de que ahí puede haber algo. Y muestras tu mejor versión. Te muestras independiente. Guay. Con metas, guay. Una persona con la que se puede hablar. No sé, como seas tú, no tengas miedo a enseñarlo. Pero sobre todo, no ser demasiado pesada o estar demasiado encima porque yo he sido también más pequeña y todas mis amigas. Y las chicas tendemos a convertirnos un poco insistentes. Yo no diría tampoco ser pesada, pero hay que ser un poco realista. Si acabas de conocer a alguien, no puedes estar como si te fueras a casar con esa persona porque no la conoces de verdad. Y a mí, si alguien se me acerca y me habla como si fuera un novio de toda la vida y en realidad no me conoce de nada, yo pienso, pero... Ya yo, tú estás bien de la cabeza, mi niña. ¿Qué te pasa? Vamos, no perderse a uno mismo por estar con otra persona. Sino ser más tú que nunca. Amazing. Grab nuestros ojos. ¿Cómo hacéis para durar más en la cama? Ahora en serio, ¿para qué durar más en la cama? El otro día estaba con Paula en la cama. La metí 30 segundazos de polvazo. Brutales. Me corrí y me mira súper enfadada y me dice, ya, yo no me he corrido. Perdona, o sea, hemos tenido el mismo tiempo tú y yo para corrernos 30 segundos. Si no te has corrido, eso es cosa tuya. Yo los he aprovechado bien. Te espabila. Ahora en serio, hay truquillos para tardar más en correrse. Creo que es algo que les pasa especialmente a los chicos. A las chicas les pasa más bien lo contrario. Y nos encanta si les pasa. Te sientes el más macho alfa. Eso es. Y tú. ¡Ay, al puta! Puedes practicar un poco en casa antes de llegar a casa de la otra chica. Te tocas ahí un poquito. Acabas. Así las siguientes veces te va a costar más. Con esto, si quieres, para facilitar la tarea. Eso es. 4 más 4 son 8, 8 más 8 es 16, 16 más 16 es 32, 32 más 32 es 64, 64 más 64 es 128, 128 más 128 son 256. Sabios consejos de Alex. La chica te acabó. Pienes a ver otra cosa. Tú tienes que poner cara de estar sintiéndolo. Pero en tu cabeza, la alineación del Barça. Yo seguro que no me corro si pienso en la alineación del Barça porque no tengo ni idea. Pero alguna vez me he imaginado que estaba surfeando para desconectar. ¡Fágino! ¡Cama! Porque es que si no, es que abría los ojos y mi buñe mano, mano, mano. Ojalá haya sido conmigo. Con la práctica seas el maestro, saló, vete y lo picha. Muy buenos consejos, Alex. Me gustan las chicas, pero algunas veces veo vídeos de no por gay mientras me masturbo. ¿Eso quiere decir que soy gay? Yo si fuera tú, lo probaría con hombres también. Yo creo que te gustan los hombres. A mí si me gustara ver vídeos de tartas de manzana, yo pensaría que me gustan las tartas de manzana. Yo probaría hacer una, desde luego, sí, y comérmela. Pero igual, ¿te gustan las dos? Que es lo mejor del mundo. ¿Tienes más donde elegir? Bienvenido al equipo. Continúa. Me comí a mi primo y me encantó. ¿Alguna opinión? Socialmente no está muy bien visto esto, eh, chicos. Da igual la sociedad. Lo que importa son las personas, Alex. ¿Se han masturbado alguna vez? ¿Daña la salud? Nos masturbamos muy a menudo y estamos muy bien de salud. Nosotros somos muy científicos y lo que dice la ciencia sobre esto es, mastúrbate todo lo que te apetezca. ¿Tú estás seguro que la ciencia te dice eso, Alex? Confía en mí. Estoy contando muchas cosas de mí. Presidente de España creo que ya no voy a ser, pero... Esta me llegó mucho al cora. Tengo 13 años y aún no me he liado. Yo tampoco me había liado con 13, no te preocupes. Eh, imagínate que me huele al aliento y no quiere besarme. Deme un consejo. Yo también me preocupo por esas cosas. Chico anónimo, somos muy coquetos. Tú y yo somos muy coquetos, no nos gusta, estamos preocupados que si nos huele al aliento, que si tenemos esto mal, no sé qué. Mi truco, estoy cerca de la persona así hablando. También un poco así le hablo cerca. Y si como en este caso no se aleja, es que no te huele mal el aliento, no tiene ganas de que se aleje. Haces así, así. He salido del armario y mis padres no se lo han tomado muy bien. Estoy un poco triste. Nosotros lo sentimos un poco por ti. Es una decisión bastante dura de tomar y suele ser importante recibir el apoyo, pues, de la gente que más te importa, ¿no? Entre ellos, tus padres. Pero tranquilo, o sea, a lo largo de la vida te darás cuenta de que sí que son importantes, pero que hay mucha más gente y que has hecho algo que probablemente necesitabas mucho. Ahora puedes ser de verdad tú y eso vale muchísimo. Tú sé fuerte y rodéate de gente que te haga feliz. Mucha gente te va a apoyar y yo creo que has hecho lo correcto. Un abrazo muy fuerte para ti. Eres el puto. La pregunta más preguntada. Con gran diferencia. La pregunta top. La que más veces se ha repetido. ¿Te follan los dos? ¡Ah! ¿Vais a responder a eso? Ahora, en serio. Obviamente, no. ¿No? ¿No?